Hola a todos y bienvenidos de vuelta al nuevo canal, estamos aquí una vez más en una noticia En este caso sería de un juego que justo ahora está gratis en Steam Que se llama Dragons of Titans y tal Que la verdad está bastante genial porque Pues tiene un modo de juego bastante bien entretenido Además que es este Si lo escribo bien Este, me molaría Además que es multiplataforma O sea, es para Mac, es para Windows Y es para Linux Y podría poner esto Pero es que no sé si me falta el copyright Si pongo el, el trailer Bueno, creo que puedo poner unas partes Solo que si no Quizás pongalo Es que la verdad está bastante Genial el juego O sea, yo lo vi y dije, bueno, seguro va a ser otro de esos tipos Este, juegos que ponen en Free2Play y tal, porque No molan, pero este sí, está genial Espero que cargue esto de Vídeo y tal Y no sé por qué justo ahorita no está cargando, ¿sabes? Vámonos Es un juego en el que tú estás controlando un dragón Y este, y hemos... Ponga estos lands Y en el que tú estás controlando un dragón Además que pide pocos recursos Este, ¿dónde está esto? Pide un gigabyte de RAM Una tarjeta, pues Prácticamente cualquier tarjeta gráfica Este, y un También un giga de Este, de espacio libre Y pues procesador Realmente no pide mucho O sea, con un Pentium D Ya, ya está Ya estaría corriendo En Windows pues es prácticamente lo mismo Y lo recomendado sería Una GeForce De 512 O sea, con una de 256 Seguramente ya se Ya lo corre Y tal Y bien, pues eso sería todo Espero que se lo descarguen Y pues nada La verdad el juego está bastante genial Y quizás algún día suba un gameplay Del juego y tal Y no voy a decir que sí lo voy a subir Porque es que ya he dicho De bastantes juegos que lo voy a hacer Y realmente no lo hago Incluso del juego También dije que lo iba a subir Hablando de De juegos que digo que voy a subir También dije que iba a subir Más de Champions of the Friendly Y tal Y todavía no subo Así que Bueno, pues eso sería todo Y nos vemos en el siguiente Gameplay Revisado Noticias Hasta la próxima Adiós